Hola chicas y chicas de un día a la calle con G Carper y a Marcos Pereira Sánchez aquí en el estado Varinas y en el terminal de Varinas Socopó, estado Varinas Socopó, estado Varinas y miren aquí tenemos un autobús bien lindo de Marco Polo este es un bus de expreso a los llanos es muy viejito pero está bien pizadito y con mucho cariño si se ve que lo tienen bien preparado estamos en Socopó, estado Varinas y vamos a ver un poco el ataroce de aquí no tenemos una buena visual porque se atraviesan varias edificaciones grandes ahora ya si es que manda la vela cuando tengan dinero se está saludando es como Transformers y cuando hablan yo creo que también se les encienden las luces es un expreso a los llanos esto es una de las líneas más viejas que hay en Venezuela pero el carro lo ven está bien bien conservadito tú donde veas está bien libre Arranca pues Arranca Arranca, camina camina, camina eres un Transformers no, no es un Transformers para escucharte te van a rugir estos motores te imaginas que ese autobús sea un Transformers dale guaya mira, mira que huella es mira que ruso se me ha que terminar la memoria y era ahí todavía eso, eso, de fila eso, eso chau ahora vamos a ver como viene nuestro bus y llega nuestro bus eeeh mira esta belleza es la que nos vamos vamos a la misma ruta pero esta es más rápida eres un Transformers Amado de verlo, miren, miren esa belleza Transforme, el último caballero será Este se ve que tiene fuerillos pero hasta así El que se fue Así de viajar en Venezuela ¿Cuál es ese? Venus Venus Venus, allá se ve Venus